Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a contar como yo hago para transformar un esmalte normal en un esmalte en gel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, ustedes saben que durante muchísimo, muchísimo tiempo yo estuve haciendo muchas reseñas aquí en el canal buscando el esmalte perfecto, el esmalte en gel que me durará muchísimo. Yo soy una amante de las uñas pintadas, me encanta tener las uñas pintadas, me gusta pintarme las uñas. Es más, a mí no me gusta que me hagan las uñas en el salón, no. A mí, yo me dejo hacer los pies, el cabello y lo que tú quieras, pero las manos no. Para mí hacerme las manos es como, es relajante, me gusta, lo disfruto muchísimo, no es una cosa que sea tediosa para mí, no. A mí me encanta. Pero no lo he encontrado, bueno, llegué a encontrar dos o tres que son esmaltes que duran muchísimo. Entre esos está el esmalte de Wet n' Wild, el que es un solo paso, que es en gel. Ese esmalte es buenísimo, ese esmalte dura muchísimo. Pero eso me duraba una semana y a la final se terminaba cayendo. Entonces, en mi bucle de estos productos, vi a algunos youtubers que estaban hablando de algunos productos y dije, mira, vamos a intentarlo ahora porque no perdemos nada. Entonces, esto se trata, obviamente, de convertir cualquier esmalte, cualquier esmalte, no tiene que ser en gel, cualquier esmalte, en un esmalte normal, que a los dos o tres días se te va, en un esmalte que te dura dos semanas y hasta tres semanas. Esto tengo muchísimo tiempo probándolo. Les voy a decir exactamente desde cuándo. ¿Ustedes se acuerdan unos videos atrás que yo les dije, ay, discúlpenme que tengo una mano pintada, la otra no, pero es que estoy probando algo, sé por qué tengo esta mano, no, era esta totalmente pintada y sé por qué esta no la tengo pintada? Bueno, desde esa vez estoy yo probando productos para llegar el día de hoy con suficiente base para explicarle de qué se trata este producto. Este producto se trata nada más y nada menos del hidracol. Es este envase que usted ve allí. Y esto lo que hace es eso. Al tú mezclar tu esmalte normal con este producto, automáticamente tu esmalte pasa a ser un esmalte en gel. Este video realmente es un poco de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo las manos pintadas, yo ya tengo, hoy es martes, sí, hoy es martes, es decir, que ya yo tengo 12 días con el esmalte y miren, se los voy a acercar para ver si la cámara me enfoca, miren allí cómo están los deditos. Si tengo, por ejemplo, si tengo este dedo, como pueden ver, justo esta mañana se me fue ese pedazo de esmalte y también tengo, déjenme ver cómo se los muestro allí, esa uña que me falta un poquito. Pero así como les muestro eso, también les puedo mostrar que si se fijan, mis uñas ya tienen crecimiento. ¿Ven? Todas las uñitas ya tienen crecimiento y es porque ya yo llevo 12 días con hoy con este esmalte. Por eso les digo que este es un video de atrás para adelante, porque primero les grabé, ya que me iba a pintar las uñas, miren, vamos a grabarle cómo me pinto las uñas, cuáles son los pasitos que debemos hacer. Yo no solamente quería decirles, ay, el esmalte dura tantos días, no, yo me quería sentar con pruebas aquí. No con un video, porque, bueno, también en el día, el día número 10 grabé un videíto para que vieran que ya tenía más de una semana y el crecimiento y tal. Pero hoy es el día 12, entonces también les quiero mostrar la realidad. En el día 10 no me faltaba este pedacito, así que este es un video 100% real. Entonces ya, vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de tanta chacha y les voy a explicar. Para hacernos esta manicura, el principal producto y el más importante es este, que es el Hidracol. Como ya les dije, este yo lo consigo en Amazon, en la cajita de información, les voy a dejar el link directo a ese Amazon. Yo este lo compré por Amazon Estados Unidos y aquí lo he buscado en Amazon España y realmente no lo encuentro. Si yo encuentro algunas otras páginas que lo vendan, se lo pondré, pero está un poco difícil porque lo he buscado muchísimo y no lo encuentro. Entonces, el siguiente producto que también vamos a estar utilizando o vamos a estar necesitando va a ser, obviamente, una base y también va a ser un top coat. Esto también son pasos que son importantes. Luego de una exhaustiva búsqueda que hice, realmente terminé en estos dos productos que son de la marca Hedlac. Y en primer lugar tenemos este, que es el paso número 2, que viene siendo lo que es la base, ¿verdad? Y en segundo lugar tenemos este paso, que es el paso número 4 de esa gama y es este que ustedes ven aquí. Ok, allí lo tienen. También vamos a necesitar la lámpara. Esta es la lámpara que yo uso para que la tengan en cuenta si es, no sé, si les sirve de ayuda o si usted ya tiene alguna lámpara. Miren, es simplemente esta, esta es lo que trae, es también el cable para enchufarlo a la electricidad y ya. Esta yo la compré aquí en Amazon, en la cajita de información también les voy a dejar el indirecto. Creo que fueron 16 euros que me costó. Para finalizar, obviamente, vamos a necesitar lo que son estos palitos para hacernos la limpieza de la uña. Y también vamos a necesitar lo que es alcohol puro. Tiene que ser alcohol puro. Entonces, yo los voy a dejar con el video, o sea, ustedes se van a ir para el pasado, ustedes se van a ir a 12 días atrás y ahora volvemos aquí en el presente para yo darles algunos cuantos tips, algunos cuantos truquitos de esta manicura. Así que nos vemos ahora. Entonces, el primer paso, una vez que tenemos obviamente nuestras uñas limpias e hidratadas, yo lo que hago es usar este producto. Este es el paso número 2 que viene siendo la base de la manicura. Vamos a poner una primera capa bastante finita en cada una de nuestras uñitas. Entonces, como ya tenemos nuestras uñitas con la primera capa, lo que vamos a hacer es a poner las uñas dentro de la máquina. Bueno, en este caso yo puse la máquina dentro de las uñas. Ok, una vez que tenemos la primera capa seca, voy a estar mezclando. Obviamente, como pueden ver, este es el esmalte que me voy a estar poniendo del día de hoy y el hidracol. Y estos dos productos tienen que ser mezclados, digamos que a 50 y 50. Si pongo dos goticas del esmalte, tengo que poner dos gotas de hidracol. Entonces, tienen que mezclar con cuidado porque a veces se pueden hacer burbujitas y a la hora de tú aplicarte el esmalte en la mano o en la uña, se ve la burbujita al final. Entonces, bueno, una vez hecho la mezcla, yo lo que hago es tratar de esparcir muy bien la mezcla en toda la uñita. Y tiene que ser, señores, una capa bastante finita. Mientras más fina, mejor, para que el agarre en la uña sea perfecto. Entonces, bueno, ahí va la primera uñita. Aquí tenemos la primera capa. Como pueden ver, entonces, obviamente, lo que vamos a proceder es ahora a volver a meter la mano en la lamparita para que esta primera capa seque. Ok, ya tenemos la primera capa lista. Entonces, vamos a proceder nuevamente a volver a hacer nuestra fórmula y volvernos a pasar el esmalte. Bueno, y así queda la mano. Como pueden ver, las uñas quedan muy, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarnos un poco de algodón que la uña queda como un poco pegajosa. Entonces, obviamente, eso se va con alcohol puro. Bueno, señores, y así quedaron las uñas. Como pueden ver, quedaron con muchísimo, muchísimo brillo. La verdad es que está bastante, bastante bien. Este es un color que me gusta. Y bueno, ahora aprovechando que estamos en verano, por supuesto, había que ponerse. Ok, y estamos aquí nuevamente, como pueden ver. Y como ya les dije, este es el color que he estado usando. Que es este, que es el neón electro de Deli Plus. Que es un naranja totalmente fosforescente. Y me encanta. Y verano, total. Entonces, yo les voy a contar desde mi experiencia cuáles han sido o cuáles son los puntos que yo creo que ustedes tienen que saber, obviamente, de acuerdo a mi experiencia. A la hora de hacer la mezcla, tanto del esmalte como del hidracol, señores, tiene que ser 50 y 50. Como yo me guío, pongo dos goticas de este y luego dos goticas de este o al revés. Pero trato de que sean así. Las voy contando por goticas y goticas para como tener más o menos una cantidad exacta. Que sea exacto, porque si no, el hidracol diluye lo que es un poco el color. Entonces queda un color como muchísimo más suave. Así que vamos a tratar de hacer las mezclas exactas, exactas. Y obviamente también para que el hidracol pueda actuar muy bien sobre lo que es el esmalte. Otro punto a considerar que es muy, muy importante. Yo creo que esto es uno de los pasos más importantes. Es que cada capa de esmalte, o sea, o ya de la mezcla que te apliques, tiene que ser una capa muy fina. ¿Por qué? Porque si te aplicas una capa gruesa, esta lo que va a hacer es automáticamente levantarse. Yo les digo, hubo una vez, ustedes se acuerdan en un video que yo tenía, creo que era esta uña que me faltaba el esmalte. Y yo tenía un esmalte fucsia o rosadito, si no mal recuerdo. ¿Eso fue por qué? Porque en esa uña, señores, me apliqué una capa bastante, bueno, me apliqué dos capas bastante gruesas. Y automáticamente yo me pinté un viernes o un domingo y a los dos días ya se me había levantado, bueno, se me había ido la uñita, el esmalte de la uña entera. Así que tienen que ser capas muy delgadas de todos los productos, tanto de la base, como de cada uno de los esmaltes, como del top coat. Ya que a estas, al ser delgadas, se agarran muy bien a lo que es nuestra uña. Otra cosa que yo creo que es bastante importante es que tratemos de limpiarnos muy bien lo que son las orillas de nuestras uñas con, obviamente, estos palitos de naranjo. Bueno, lo que usted tenga, tratemos de limpiarnos muy bien, ¿por qué? Porque si usted deja alguna, déjenme acercar un poco, bueno, se lo voy a explicar así, ¿verdad? Porque no está, cámara para arriba, cámara para abajo. Si usted deja, por ejemplo, yo no sé si antes, porque yo empecé pintándome las uñas así, yo me hacía todo el desastre en la uñita y después cuando se secaba me quitaba todo lo que me quedaba sobre la piel, ¿verdad? Ahora, si usted deja que el esmalte seque así, lo que va a pasar es que van a quedar recovecos entre tu piel y tu uña y por allí se va a ir metiendo el agua. O sea, cada vez que nos bañemos, cada vez que nos lavemos las manos, cada vez que freguemos, cada vez que tengamos contacto con agua, con líquido, por allí se nos va a ir infiltrando el agua y eso lo que hace es ir levantando nuestro esmalte. Así que también tenemos que quitar todo el exceso muy bien de esa zona para que el esmalte seque pegado a la uña y selle correctamente y no quede en ningún orificio por donde se pueda meter el agua. Otro consejito que les voy a dar de acuerdo a mi experiencia. Yo he visto por internet que hay mucha gente que dice, no, mira, tú consigues el efecto gel mezclando tu esmalte normal con un esmalte en gel o con un top coat en gel y consigues lo que es el efecto gel y eso dura 14 días. Bueno, a mí en lo personal eso nunca me ha servido. También me dijeron, mira, haz todo eso pero sin el hidracol, no necesitas el hidracol, simplemente agarras estos dos productos de gel lat y lo que haces es eso, te pones tu base, te pones tu esmalte normal y corriente y arriba te pones lo que es el top coat y lo metes en la lámpara y se seca y normal y fabuloso. Bueno, yo probé eso y les voy a decir cuando lo probé exactamente, o sea, el mismo día que me estaba haciendo esto. Entonces, fue la segunda vez que me lo hice, ok, fue la segunda vez que me lo hice. La primera vez dije, pero mira, vamos a probarlo, mi amor. Cuando me pasé el algodón con el alcohol ya para finalizar y quitar como lo pegajoso que te queda en la uña, o sea, es como que el esmalte se arrugó todo y se levantó de la uña, o sea, como un gato cuando se pone un rabo así. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo hice sin hidracol y entonces el resultado fue, y se fue garrafal. Yo esto no lo voy a hacer más sin hidracol porque es una pérdida de tiempo y es una pérdida de producto y a mí no me valió la pena. Otra cosa que les voy a decir a ustedes de Andinoska, es necesario estos dos productos de gel lat. Bueno, antes de yo terminar en estos dos productos que han sido los que mejor me han funcionado a mí, la primera vez, la primera vez que lo hice, cuando les decía, sé que me pasa en esta mano y sé que me pasa en esta, yo estaba usando este top coat que es el Diamond de Revlon. Este que está aquí, mirenlo allí. Y con este top coat no me fue mal, realmente no me fue mal. Este gel lat te da un toque como más de gel, como más brilloso, pero con este, señores, no queda nada, nada mal. Ahora vamos a hablar de lo que es la realidad del día a día. Como ya les dije, esta mano está perfecta, pero en esta mano me falta este pedacito de aquí que se me fue ahorita, porque estoy inventando, y este otro pedacito de aquí que ni siquiera sé cómo se me fue. Esta es mi mano derecha. Yo con la mano derecha, obviamente, es con la que más trabajo, es con la que más agarro todo, y es la primera que siempre está en contacto con el agua. Entonces, es verdad que ya después del día 10, como pueden ver, vamos por el día 12, la cosa puede ir menguando. ¿Por qué? Porque pasas mucho tiempo en contacto con el agua. Si tú te pasas el día entero trabajando en oficina, no haces absolutamente nada, esto te puede durar hasta más de 3 semanas. Cuando yo fui a República Dominicana, duré 3 semanas allá, señores, y yo les enseñé en un vídeo de Instagram, y creo que todavía ese vídeo lo tengo en el celular. Si lo tengo en el celular, se los voy a insertar por aquí. Las uñas me duraron las 3 semanas, y las 3 semanas intactas, ambas manos. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo nada mismo, yo estaba de vacaciones como una reina. Y se los digo porque sé que aquí en mi canal me ven muchas amas de casa, que quieren tener sus uñas fabulosas, pero los esmaltes no les duran ni una semana, ni a por el estilo. Si ustedes ven en mi Instagram, yo tengo de un tiempo para acá, simplemente publicando el esmalte de la semana, cada dos semanas, porque cada dos semanas me lo estoy cambiando, porque obviamente tengo el crecimiento, y tampoco me gusta. En las vacaciones, bueno, ya no tenía ni modo, sino que seguir con mis 3 semanas, y obviamente ya esto es señal de que, bueno, de aquí al viernes me lo voy a aguantar, y el viernes me cambio el esmalte, porque, verdad, no es nada que sea una cosa súper relevante, ni que no pueda vivir con eso. Pero esta es la realidad de este proceso. A mí en lo personal me parece que vale la pena, es un proceso que realmente me gusta. El Hidracol es un producto que realmente me gusta, de verdad. Ha cambiado mis manicures y yo puedo usar, es más, yo tenía una cajita donde había sacado unos cuantos esmaltes, porque, verdad, se me iban a los dos días y volví a la cajita a sacar los esmaltes que me gustaban y a regresarlos para mi cajón de esmaltes, porque son colores que me gustan. Y no los podía disfrutar, porque, mi amor, solo dos, tres días ya se me estaban quitando de la mano. Así que nada, cuéntame qué te pareció, si este video te gustó, si te sirvió, si no te sirvió, bueno, si no te sirvió, yo creo que te haya servido, porque realmente creo que es un video que vale la pena. Es importante que sigas cada uno de los pasos, porque créanme, yo he hecho bastante experimento con esto, si le quito esto, si no le pongo la base, si le pongo la base, como ya vieron, si le quito el hidracol, el top coat y tal, y esto es lo que a mí, en lo personal, me ha funcionado. Así que nada, esperen verme explicado bien, como ya les dije, manita arriba si les gustó este video y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todo el aliento de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe, también al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.